Platicaremos con la licenciada Ana Laura Solano, que es procuradora del sistema DIF, y también con Celia Bosch, que es la coordinadora general del DIF Tabasco. Por supuesto que vamos a hablar del caso de Ian Gustavo, abundaremos en el asunto de los protocolos, cómo interviene la institución, etcétera, etcétera. ¿Cómo están? Primero que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas al programa. Gracias. Bueno, pues es el tema que llama la atención de la opinión pública. Es un caso delicado porque estamos hablando de menores, estamos hablando de situaciones que tendrán que seguir un curso legal hasta encuadrarse en maltrato, omisión, no sé, tendrán, tendremos que estar atentos todos de esto. El punto central, me gustaría comenzar por el hecho de saber cómo está el pequeño Ian Gustavo, está en el cambio y es la información que tenemos, está bajo resguardo de ustedes en el DIF. Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada, me gustaría decir cuál es el uno de los objetivos del DIF, que es precisamente la de proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes y velar cuando estos son vulnerados. Entonces, creo que tenemos un protocolo de actuación y que me gustaría que fuera la licenciada Solano quien pudiera explicarnos cómo intervenimos nosotros en el DIF en cada uno de los casos, no solamente esto, sino en cada uno de los casos que se nos presenta. Gracias. Pues bueno, nosotros como Procuraduría de Protección, perteneciente al sistema DIF Tabasco, trabajamos siempre a través de mandamiento de ley. Nosotros tenemos las facultades establecidas de una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes y la ley de derechos del Estado de Tabasco, donde se establece que las Procuradurías de Protección, al momento de que tenemos conocimiento de algún reporte de alguna posible vulneración a derechos, que en el caso en particular es el derecho a una vida libre de violencia, tenemos que acudir al domicilio con un equipo multidisciplinario, esto con la finalidad de cerciorarnos si la información que se recibe a través del reporte resulta ser cierta. En caso de que detectemos que sí hay hechos que pueden ser constitutivos de un delito, tenemos que denunciar ante la Fiscalía y solicitar que ellos dicten las medidas de protección correspondientes para posteriormente hacer la localización y presentación de la niña, niño o adolescente. Es muy importante resaltar que existen protocolos y que nosotros no podemos salirnos de lo que ya está establecido en la ley para precisamente evitar una violencia institucional a través de procedimientos que pudieran ser contrarios al interés superior. Una vez de que nosotros, de que la Fiscalía logra la localización del niño para su presentación, acudimos nosotros y tomamos la representación en coadyuvancia, en dado caso de que no exista algún familiar o red de apoyo que pudiera ostentar la representación originaria. Si de la investigación o de la información que se obtiene también de la entrevista de la niña, niño o adolescente se establece la necesidad de que la Fiscalía dicte alguna medida de protección que puede ser consistente en el ingreso a un centro de asistencia social, es que se determina que se lleve a cabo el ingreso a un centro de asistencia dependiente del sistema EDIF Tabasco. Pero todo tiene que ser siempre a través de un mandamiento ministerial. Ningún centro de asistencia social recibe a algún niño, niña o adolescente únicamente porque fue separado de su casa para su cuidado. ¿Qué se busca con esto? Precisamente evitar vulneraciones al debido proceso en el caso de que se ve involucrado algún niño, niña o adolescente. Claro. Ustedes no son primeros respondientes. Ustedes, yo creo que eso lo tiene claro el auditorio, ¿no? Los primeros respondientes en este caso fueron, ¿qué? El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Bueno, les preguntaba yo hace un momento, ¿cómo está Ian Gustavo? Está atendido, está resguardado y está atendido como se debe. ¿Y él va a seguir en resguardo de ustedes hasta en tanto jurídicamente no se avance, así lo entiendo? Esto lo tiene que determinar la Fiscalía. ¿En el albergue, en cuál está? ¿Del cambio es? No, el cambio, el cambio es, forma parte de la Fiscalía. ¿De la Fiscalía? Ajá. Y nosotros tenemos centros asistenciales en donde podemos resguardar al menor de edad. A ver, pero entonces está con ustedes. Sí. Ok, en el DIF, de acuerdo. Bueno, ustedes haciendo énfasis en el asunto del protocolo, entiendo también que están respondiéndole a la gente que ha cuestionado la operatividad de ustedes, pero volvemos a lo mismo. Aquí el primer respondiente es la Secretaría de Seguridad Pública. Ya todo esto pasó, todo lo que nos explicaba la Procuradora, porque ya está en resguardo de ustedes. Exactamente. Si no hubiera pasado, no, no sería posible, ¿no? Claro. Bueno, también acaba de denunciar una señora, me imagino que la escucharon en lo que hacían antesala, Ángela Velázquez, ese es el dato que tuvimos. Ellos dicen que ustedes fueron, me refiero como institución, que estaban enterados del asunto, que sufrí ataques de violencia, que lo habían enjaulado previamente y que no hicieron nada. No tenemos ningún reporte. La realidad es que en la Procuraduría no hay ningún reporte al respecto, por lo tanto no teníamos conocimiento de ello. De acuerdo. Me llama la atención también otra cosa. El gobierno, a través del vocero Castillejos, pues él dice que tienen información de que los padres se acercaron a la fiscalía del Estado. Evidentemente es otra institución. Al cambio, al DIF, quiero decir, ¿se han acercado los padres? No, nadie. ¿Y qué significa eso, licenciada, en la experiencia de ustedes? Nosotros no podemos, nosotros no nos corresponde la parte jurídica. Eso lo tiene que determinar la fiscalía. A nosotros nos corresponde única y exclusivamente proteger al niño, niña o adolescente, y eso es lo que estamos realizando. Pero toda la parte jurídica la tiene que determinar la fiscalía y es quien nos ordena qué es lo que debemos de hacer. El menor va a seguir entonces el tiempo que sea necesario bajo los guardos de ustedes. Sí. El tiempo que sea necesario puede ser un día, puede ser un año, tiempo necesario. Sí. Dentro del protocolo, del proceso que nosotros establecemos, lo que se busca siempre es que las niñas, niños o adolescentes permanezcan en el menor tiempo posible institucionalizados. Es ahí donde nosotros, como Procuraduría de Protección, nos abocamos a realizar búsqueda de redes de apoyo que pudiera ser familia extensa o ampliada. Una vez que nosotros localizamos a alguien para que puede acreditar el parentesco, le hacemos del conocimiento a la fiscalía para que a través de la solicitud de trabajo social y valoraciones psicológicas, se puede establecer la idoneidad de esta persona para detentar los cuidados del niño y se pueda llevar a cabo una reunificación familiar. Pero todo es en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público. Sí, trabajamos muy de la mano con la Fiscalía. O sea, todo el tiempo estamos coordinados y obviamente ellos nos determinan qué es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir. Y entonces, como actuamos, dependiendo de lo que nos diga la Fiscalía, el término, el tiempo que tenemos que tener nosotros resguardado al niño o niña de adolescencia. El infante es muy pequeño. ¿Se habla con él? En este proceso que hoy decía nuestro director general, Emanuel Sivilla, seguramente habrá que trabajar mucho con él y creo que todos coincidimos en eso por la situación traumática que vivió. Desde el hecho mismo, o de lo que no conocemos, que lo llevó a que lo encadenaran, pasando por ese proceso hasta el momento de su rescate, porque había mucho ruido, muchos gritos. Uno sabe qué puede estar pensando este niño, ¿no? Sí, claro. ¿O con él hablan? ¿Con él se expresa? Sí, claro. No quisiera ahondar en cuanto al tema del niño, atendiendo su derecho a la intimidad también y al debido proceso por respecto a las actuaciones de Fiscalía. Pero, sin embargo, sí, el niño, nosotros como Procuraduría, en este caso, tomamos la representación en coadyuvancia ayer por la noche. Se ha tenido una intervención con el niño, atendiendo también la hora en la que se encontraba y todo lo que usted bien ha expresado ahorita, todo lo que sucedió a su alrededor, se pudo obtener alguna información a través igual del Centro de Asistencia Social, donde se encuentra, ha sido asistido por la psicóloga, y al día de hoy se están realizando algunas diligencias en la Fiscalía, donde también viene la atención esta encaminada a la cuestión psicológica, las periciales en psicología, que en su momento determinará el fiscal cuando se llevarán a cabo. Claro. Hay una averiguación iniciada, es lo que nos han dicho, y ahorita en este momento no hay considerados ni prófugos ni probables responsables, por lo mismo, se está integrando, ¿no?, como decimos, la carpeta. Ahora bien, los padres de familia, si se llegan a presentar, ¿qué es lo que procede legalmente? Bueno, la madre, en este caso, y el padrastro o la pareja de la señora, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo se les trata a ellos? Bueno, en este caso, en cuanto a nosotros, Procuraduría de Protección, si la Fiscalía lo considera prudente, y nos solicita que realicemos el trabajo social y las valoraciones psicológicas, para determinar una posible reunificación, que en este caso no creo que así proceda. Nosotros hacemos este trabajo y, como le decía hace rato, lo remitimos a la Fiscalía. Desconozco realmente cuál sea la intención de la madre, porque estamos advirtiendo, por información extraoficial que comentaba, de que tampoco ha habido el interés de ella en acercarse de primera instancia, pero nosotros tendríamos que emitir también nuestra opinión a través del trabajo social y la valoración psicológica, si consideramos prudente y, sobre todo, idónea a la señora para detentar los cuidados del niño y jurídicamente proceder en cuanto al órgano jurisdiccional lo que corresponda para determinar sí o no la separación del niño. Les preguntaba hace rato por el tiempo de espera, ya nos explicaba que se trata de que sea lo menos posible para que él tenga un contexto familiar, que es donde uno se desenvuelve de mejor manera. Ahora bien, aquí también entraría el tema de la guardia y custodia. Si no es una persona idónea, la perderá seguramente la madre, o probablemente, le quitamos el seguramente, ¿no? Probablemente. Este es un proceso también tardado en tipos de este, en casos de este tipo, de acuerdo a la experiencia, ¿qué tan rápido puede ser? Mire, en este caso en particular, primero tenemos que descartar efectivamente que no haya redes de apoyo y sobre todo que, y si hay que resultaran, estén que no son idóneas, para posteriormente nosotros proceder e iniciar en dado caso lo que corresponde ante el órgano jurisdiccional, posiblemente un juicio de pérdida de la patria potestad, pero es el último recurso. Entonces, como todavía no tenemos muy claro toda la existencia de redes de apoyo que pudieran resultar idóneas, porque estamos en el proceso de la investigación, sería muy aventurado en el que yo le dijera de que pudiera pasar esta cuestión de la pérdida de la patria potestad. Pero dentro de los procesos que tenemos comúnmente con niñas, niños y adolescentes, que son institucionalizados, si se descartan las posibles redes de apoyo o de que resultaran idóneas, es donde nosotros iniciamos el juicio de pérdida de la patria potestad, pero le repito, es como que una excepción en este tipo de casos, porque siempre se busca que los niños se reintegren con su familia, sea de origen extensa o ampliada. Ahora, hablemos jurídicamente, rápidamente, son penalidades de qué tipo, si dependiendo, hablemos en general, si hay omisión de cuidado, ahí es a lo mejor de patria potestad que decía, pero estas se pagan con prisión o cómo? Este, en cuanto a la pérdida de la patria potestad, es un procedimiento distinto a la cuestión del delito, en cuanto a las penas que pudieran conllevar, según el delito que determine la fiscalía, serían aventurados yo darle una información, porque eso se determina conforme a los datos que se obtengan en la investigación. Pero que marcan los códigos cuando se comprueba una situación como esta, porque a lo mejor no nada más es omisión de cuidado por el lado civil, puede ser lesiones, por el encadenamiento que tenía, ¿hasta dónde se puede sancionar esto? Le repito, en cuanto a darle una información, porque se tiene mucha información de lo que se ha obtenido del niño, pero se tendrían que esperar también resultados de periciales, entrevistas, y todo lo que se obtenga en cuanto a lo que para realmente la fiscalía pueda determinar qué delito fue el que se cometió en contra del niño. Y no es los datos como DIF. No, claro, lo entiendo, pero es procuradora, que sabe de cuestiones jurídicas, lo sabe. Bueno, seguimos en esta conversación, pues que se ha originado, a propósito de lo que ha pasado con este menor Ian Gustavo, pero hoy estamos platicando con la licenciada Ana Laura Solano, procuradora del sistema DIF, la licenciada Celia Bosch, la coordinadora general del DIF Tabasco en particular. Bueno, hemos hablado del protocolo, yo creo que valdría la pena hacer el énfasis. Entonces, ya quedó claro que ustedes, como DIF, pues no son los primeros respondientes, de hecho el elemento que forma parte también de esta historia es un elemento de la Corporación Policíaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hablemos de los protocolos, yo verdaderamente tengo una, pues una idea, ¿no? Considero que lo más importante en este caso, y a lo mejor en donde no haya un menor, es resguardar la vida, ¿no? Yo creo que ese es el valor más grande que tenemos. ¿Cómo debe de actuar un ciudadano ante un escenario como este? Ahí vimos también la intervención de los vecinos, y si bien es cierto, se logró lo principal que era rescatar al menor, ¿fue correcta esta intervención? ¿Se debe de hacer así o en su defecto? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que sabe de algo que está pasando? Lo correcto sería realizar la denuncia. Por ley, todos estamos obligados a denunciar ante la presencia de un delito. Aquí entiendo que hubo la intervención de la policía en el domicilio como tal, pero el deber ser es que nosotros como ciudadanos, cualquier ciudadano, tienen la obligación de denunciar, ya sea a través del 911 o en la Fiscalía, para que se inicie la investigación correspondiente y sea a través de un mandamiento donde la autoridad pueda intervenir, en este caso, en el domicilio. Me dice usted, intervino la policía, yo diría, hizo acto de presencia, porque no intervino, lo que vimos es que ellos estaban ahí haciendo acto de presencia, pero no rompieron los candados, los candados los rompieron los vecinos. Sí, claro, en este inter, tengo conocimiento que se estaba iniciando la carpeta de investigación para que así a través de la policía de investigación se pudiera llegar al domicilio y poder auxiliar al niño. Entiendo que en este momento es que actúan los vecinos, pero la autoridad ya había iniciado la carpeta de investigación por una noticia criminal para que la policía pudiera proceder. Ahora, ¿va a complicar legalmente en la experiencia la intervención de los vecinos en este caso? Creo que la Fiscalía tendría que determinar qué le originó el iniciar la carpeta de investigación. Entiendo que esto sería un antecedente como noticia criminal, pero al final de cuentas, en cuanto a la investigación y la integración de la carpeta, pues ya la Fiscalía tendría que determinar qué pasaría ante esta situación. Voy a insistir. Entonces, vemos un acontecimiento como este que la gente puede juzgar como incorrecto. Lo primero que tienen que hacer es 911 o acudir a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía. Cualquiera de las... A la Fiscalía. Sí, lo adecuado es a la Fiscalía. A la Fiscalía. Porque ellos son quien dicta medidas de protección y órdenes hacia la policía de investigación para hacer la localización y presentación, en este caso, de la persona menor de 18 años. Voy a apretar un poquito más el caso. Vamos a suponer que el caso del menor estaba encadenado. Si se estuviera asfixiando, si a lo mejor alguien cree que se está asfixiando, porque tampoco tiene la certeza, e interviene, está cometiendo una ilegalidad. Es pregunta. ¿Una persona particular? Sí. Mire, yo creo que aquí es cuestión de analizar lo que sucedió realmente en el caso del niño. Desconozco a ciencia cierta la intervención que tuvo la policía que usted comentaba que hizo acto de presencia. Desconozco realmente cuál sea el mandamiento que ellos estaban siguiendo. Sin embargo, si los vecinos tomaron la decisión de introducirse al domicilio, las consecuencias jurídicas que pudiera traer este a actuar, la determinará en su momento la autoridad competente. Bueno, entonces, 911, esa es la única, ¿y a esperar a qué? O Fiscalía. O Fiscalía, claro. ¿Y a esperar a que lleguen? Sí, o sea, la Fiscalía recibe la notificación y ellos actúan inmediatamente y ya nos piden colaboración a nosotros como DIF, en caso de que sea un menor de edad. Y entonces es cuando nosotros actuamos. Pero sí es la Fiscalía quien interviene con la Policía de Investigación, que es la policía directamente de la Fiscalía. Claro, hace rato les preguntaba por el resguardo del menor. Ustedes me dicen está con ustedes y lo voy a mencionar así porque, de nueva cuenta, las redes sociales a veces no favorecen la autenticidad de la información. Ya estaba circulando una imagen donde daban, por cierto, el hecho de que el menor estaba siendo trasladado a un lugar, hasta envían imágenes que yo justamente prefiero preguntarles a ustedes, aquí personalmente, para descartar lo otro. Eso no está sucediendo. No. No, desde anoche está con nosotros. Y ahí va a seguir, nos decían hacer. Sí, las medidas de protección que dictó la Fiscalía siguen vigentes. Hasta en tanto no se descarte la existencia de redes de apoyo o qué es lo que seguirá para alguna posible reunificación familiar. El niño seguirá bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social. ¿Ustedes podrían intervenir para localizar al papá? Sí, claro. Claro, es una de las funciones que tenemos como Procuraduría de Protección. Bueno, les voy a agradecer en la medida lo posible, ¿verdad? El tema es relevante por todo lo que implica, pues que ese tipo de informaciones lo pudieran compartir, ¿verdad? Con nosotros ya lo localizaron y ya está. También para que la gente vaya sacudiéndose de falsas versiones que luego aparecen, ¿no? Esperemos que no sigan surgiendo. Bueno, ¿qué mensaje le van a dejar al auditorio que les está escuchando con atención una vez que ya han aclarado cuál es su intervención, ¿verdad? Pero ante este tipo de situaciones que han estado sucediendo. Yo creo que es bien importante que quede muy claro que necesitamos que la gente denuncie ante la Fiscalía. Que no sintamos temor, porque cualquier caso como este tiene que ser denunciado y tiene que ser atendido por las instituciones que nos correspondan. Entonces, pero muchas veces por temor o por el hecho de voy y denuncio y después tengo que volver a ir, entonces mejor no denuncio, no me meto en líos. Sin embargo, es muy, muy importante la denuncia. Si no, las autoridades no podemos intervenir de ninguna forma. Entonces, sí, que quede muy claro, es muy importante la denuncia. Y entonces, así, poder intervenir todos juntos. Licenciada. Sí, y sobre todo que nosotros como institución, como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos la obligación de respetar el debido proceso de que todo niño y adolescente tiene derecho. Por eso es la insistencia de la coordinadora que realicen la denuncia correspondiente de manera anónima o de la manera que lo consideren para que nosotros podamos intervenir. Y sobre todo también, por el caso particular que se está tocando, usted hacía mención hace rato de todo lo que había alrededor del niño, ¿no? Esto genera también una revictimización y es una de las funciones de nosotros llevar los canales bajo los procesos que están establecidos y así evitar situaciones que pudieran poner incluso en riesgo la integridad psicológica de los niños. Pero siempre tener en cuenta y claro que todo es bajo el debido proceso. Es nuestra obligación como Procuraduría velar que todo se siga bajo el debido proceso. Les voy a compartir una serie de comentarios y de intervenciones que tiene la gente que las está escuchando. Por ejemplo, dice José Paz Lázaro, que a la coordinadora del DIF, bueno, le pregunta, ¿qué va a pasar con los papás del niño? No sé si les puedan dar una respuesta, ¿qué va a pasar con ellos? O lo va a determinar la Fiscalía. La Fiscalía del Estado. Bueno, dicen, bueno, ellos hacen énfasis en otros casos que ya han pasado, que se había denunciado y que no se aplicó, que no se aplicó la ley. Griselda López Jiménez dice que las autoridades no hacían nada, que ya les habían reportado el maltrato. Usted nos dijo hace rato que por lo menos en el testimonio de esa vecina no les habían hecho llegar nada a ustedes. Y que las autoridades no actuaron, acusa también. Aquí refiere el caso, el otro, de la pólvora. El licenciado Silviano Correa Pérez dice, la mejor acción que tiene que realizar la Fiscalía es actuar severamente contra las hienas, así las llama, que atentaban sobre la entidad física de este menor rescatado. Les voy a preguntar ya de salida, ¿un caso similar a este han tratado ustedes en esta administración en el tiempo reciente? Muchísimos. ¿Sí? Sí, claro. ¿No nada más aquí en centro? No, en todo el estado. En todo el estado recibimos reportes y tenemos intervención de este tipo de casos. No se ventilan porque tenemos la obligación de garantizar el derecho a la intimidad de la niña, niño, adolescente, evitar revictimizaciones, pero si en el momento que nosotros recibimos algún reporte actuamos de manera inmediata y este caso es uno más de los tantos que pudiéramos y que atendemos y que afortunadamente en coordinación con la Fiscalía hemos logrado hacer las denuncias correspondientes, en dado caso el ingreso a un centro de asistencia y así también la reunificación. Es muy importante también aclarar, aprovechando de que cuando detectamos la existencia de algún familiar, nosotros hacemos el acompañamiento para que el familiar denuncie, hacemos un trabajo de concientización con la familia, ya sea el abuelo, el tío, el hermano, para en conjunto ir a denunciar y ahí se puede hacer una reunificación del niño con el familiar que hizo la denuncia y evitar la institucionalización, pero atendemos casos en todo el Estado, así sea el lugar más lejano, nosotros atendemos de manera inmediata a través del equipo multidisciplinario, que es una psicóloga, una trabajadora social, un abogado y cuando se detecta la existencia de algún delito, denunciamos cuando no hay algún familiar que así lo haga o hacemos el acompañamiento al familiar que desea hacer la denuncia. Es un problema delicado porque están, vamos, incluidos los menores, pero se los pregunto, ¿sí es un problema severo el que tenemos en maltrato infantil en Tabasco? De los reportes que nosotros recibimos, la mayoría viene encaminada a una cuestión o ligada a una situación que se pudiera confundir con una omisión de cuidados que va relacionada con la cuestión de la violencia. ¿Qué pasa en este tipo de casos? La función principal de las Procuradurías de Protección es realizar planes de restitución, que a veces se confunde el hecho de que un niño no vaya a la escuela como una omisión de cuidado, pero a lo mejor lo que no hay es que las posibilidades económicas le permita llegar a un centro escolar. ¿Qué hace la Procuraduría? Realizamos un plan de restitución de derechos donde a través de la intervención de la Secretaría de Educación logramos que el niño se inscriba a un centro escolar cercano a su domicilio y pueda tener acceso al derecho a la educación. Asimismo, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, no va encaminado únicamente el tema a la cuestión de la violencia. Sí atendemos las cuestiones de la violencia, como todos los derechos, pero siempre se busca, y la finalidad de las Procuradurías de Protección es garantizar la restitución de todos los derechos que se pudieran ver vulnerados. Les agradezco mucho que vengan a Noticias en Flash, licenciada Laura Solano y licenciada Celia Bosch. Gracias. Gracias. Estamos atentos al caso.